Hola, te recuerdo que puedes ser miembro del canal, he actualizado los niveles y ahora cuentan con diferentes precios con el fin de hacerlo más accesible. Y tranquilo o tranquila, si no puedes apoyarme de esa forma, lo haces de igual manera viendo los videos, compartiéndolos y dándoles like, que eso de verdad ya ayuda muchísimo. Lo sé, lo sé, lo sé, tenía tiempo sin subir algo al respecto de Shumatsu no Valkyrie, pero he leído el capítulo de hoy, el número 33, y créanme que me entraron unas ganas tremendas de hacerle reseña. Así que el día de hoy analizaremos el capítulo completo y algo interesante respecto a Buda, así que sin más, veamos lo que nos dejó el capítulo número 33 de Shumatsu no Valkyrie, sin antes agradecer la traducción a los chicos de Ragnarok en Herger. Sí, así, creo que así se pronuncia, no lo sé, quizás sí, quizás no, pero ellos son los encargados de la traducción al español, el cual también te voy a dejar un link aquí abajo para que vayas a su página de Facebook y pues les digas que vas de parte del tío Jesus en caso de que pues no lo sigas, ¿verdad? Y también lo comparto en mi página de Facebook también para que me sigas, por ahí va a estar apareciendo, yo digo, claro, claro que sí, con lo que sí abajo en la descripción va a estar todo. Y ahora sí, veamos lo que nos dejó el capítulo número 33 de Shumatsu no Valkyrie. Al comienzo del capítulo tenemos el pasado de Raiden, el cual se nos relata como un pasado triste, pues Raiden tenía ya dos años y medio y aún no podía caminar, ni siquiera ponerse de pie. Después vemos que cuando lo logra hacer este se rompe las costillas, sus brazos y sus piernas por igual, pues su musculatura es tal que comprime los huesos y los destruye. Entrenó y entrenó hasta lograr quién era. Regresando al Ragnarok, vemos la confrontación entre Raiden y Sheeva, quienes ya habían cruzado golpes previamente. Este revela que lo terminará de una vez por todas utilizando toda su fuerza, y esto gracias al Volunt, utilizando en conjunto con la Valkyria. Pues de hacerlo como en el pasado, al no reprimir su fuerza, Raiden caería y la pelea hubiese finalizado en ese instante. Pero la Valkyria es ese, digamos, lo controlador de fuerza que tiene, y por primera vez en la historia vamos a ver a Raiden pelear con toda su fuerza. Y sí, así como lo escuchas, en el pasado era llamado el sumo más fuerte, o el invencible, y él reprimía su fuerza, pero para no perjudicarse. Es decir, venció una gran cantidad de sumos, o sea, estuvo invicto por mucho tiempo, sin ni siquiera utilizar su fuerza en totalidad. Esto claro, en Hechos del Manga. Es algo de aplaudirle esto de Raiden. Y es que aquí es donde vemos su nueva forma, una forma más esbelta, y también se le ve más confiado. Me recuerda mucho a la situación que pasó entre Zeus y Adán, donde Zeus adopta esa forma diamante. Ahora vemos algo similar con este señor Raiden. El Manga en este punto nos manda a otro sitio. Pues vemos como hay una confrontación también más verbal entre Buda y Loki. Loki cuestiona a Buda que es interesante lo que está pasando, pues Dios ha sido golpeado, ha sido arrinconado, lastimado, y por último también ha sido asesinado. Y también le parece muy curioso el Volunt, pues incluso él desconocía de lo que podían ser capaces aquellas semidiosas. ¿Fusionarse con alguien y volverse un arma útil en contra de un dios? Es algo que no pudieron aprender ellas solas. Y lo más importante de todo, en el budismo existe algo similar, donde dos personas se unen en una para juntar las virtudes de ambas, vaya, en una sola persona. Pero a diferencia de cómo se le conoce en el Ragnarok, en el budismo esto es llamado flor de loto, que en más simples palabras, por así decirlo, la flor de loto es cuando se comparten problemas entre uno y otro, que es la nota que traía el manga. Cuando compartes los problemas o hablas más que nada abiertamente con otra persona, esa es la conjunción de virtudes y no tener barreras entre ellos. Buda niega que sea algo similar, o lo que insinúa Loki, pues no lo escuchó del todo ya que era demasiado lo que estaba diciendo. Loki para cortar las cosas le pregunta a Buda si es un traidor. Buda le responde diciéndole, ¿y qué importa si lo soy? Algo que hace irradiar a Loki. En ese momento, en medio de la tensión aparecen los siete dioses de la fortuna pidiendo un castigo para el traidor y diciendo que van a asesinar a Buda. Loki dice que él es su presa y que lo dejen o morirán en el acto. Después se une a ellos para ir en contra de Buda. Kojiro, o sea Sasaki Kojiro, aparece, diciendo que los humanos y los dioses se parecen mucho más de lo que plantean. Al fin de cuentas, ocho contra uno no le parece nada justo. Y Kojiro ya tiene su fama bien puesta, he de decirlo, pues es aquel que acabó con el mismísimo Poseidón, el dios de los mares. A la batalla también se une Okita Shouji junto con su compañero. Entonces hay dos bandos formados. Los humanos defendiendo a uno que alcanzó la iluminación, trascendiendo más allá. Contra los siete dioses de la fortuna y Loki. La suerte está echada. En el próximo capítulo esperemos ver algo más de ellos. Que, siendo sincero, se me hizo lo más interesante del capítulo. El capítulo finaliza cuando Loki pregunta si pueden comenzar. Y los humanos junto con Buda le responden que cuando gusten pueden comenzar. El capítulo número 33 de Shumatsu no Valkyrie ha llegado a su fin con esta escena que te acabo de narrar. Bueno, ahora muchos estarán preguntando por qué Buda traicionaría a los dioses. O quizá no se lo preguntan tanto porque era como que algo obvio, pero te lo voy a plantear de todas formas. Recordemos que Buda era un humano antiguamente, era un humano, pero uno que alcanzó la iluminación. Alguien que trascendió más allá de lo mundano. Otra cosa curiosa es que es súper poderoso. O sea, literalmente con un palito de paleta le atravesó la mano a un dios de la fortuna y lo hizo lanzándolo con la boca. O sea, prácticamente le escupió el palito y ese palito le atravesó la mano y lastimó al dios de la fortuna. Tienes que estar sumamente roto para hacer ese pedo. Y fue algo que me sorprendió de Buda. Y ya lo quiero ver pelear. Que rezo y juro y quisiera que el autor de Shumatsu no Valkyrie lo coloque contra Loki, güey. Se imaginan que se pase al bando de los humanos y el Buda sea el Buda chino, el que luche de este lado con los dioses. Y el Buda hindú, que ese es el más representativo. Luche del lado de los humanos, estaría súper pro. Súper, súper, súper pro. Porque no es el único Buda, he de decirlo, he de decirlo. Por último, comentar también lo de Raiden que quizás sí pasa a segundo plano por como están acomodadas las situaciones. Pero ahora se me hace un poco más normal el verlo con canas. Siempre me lo pregunté porque no se veía tan grande. Se veía demasiado joven y pues con buena forma física. No se me hacía alguien con mucha edad. Tuvo que pasar demasiado estrés. A eso yo se lo atribuyo las canas. Para terminar como terminó. Es decir, sufrió demasiado y el estrés era de un tamaño abismal. Es por eso que lo logramos ver con canas. O sea, todos saben que las canas salen por el estrés. Y obviamente por la edad, pero más por el estrés. O al menos en edades prematuras, salen por estrés. Entonces ver con canas al pobre Raiden. Quien finalmente va a luchar uno contra uno y con todo su poder. También me ha dejado muy hypeado para el próximo capítulo. Verlo ya por fin pelear a gusto. Pelear con toda su fuerza va a ser un gustazo que nos va a regalar el autor del manga. Que hasta ahorita desconozco el nombre del autor. Por si gustan, dejármelo acá abajo. Porque la neta no sé quién es. Y se le agradece mucho lo que está haciendo. Porque está creando una comunidad aquí en Latinoamérica. Muy grande de Shumatsu no Valkyrie. Aunque no lo crea. Espero el video te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Que me estarías ayudando muchísimo aquí abajo. Te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas. Para que vayas y les like. Y todo lo que tiene que ver con las redes sociales. También te recuerdo que ya puedes unirte a los miembros del canal. Hay varias recompensas. También el día de mañana o pasado mañana. O cualquiera de estos días vamos a estar haciendo directo. Para que los miembros que se han vuelto mods. Pues tengan ya un papel más interesante aquí en el canal. Y también déjame aquí abajo tus teorías. ¿Tienes alguna teoría sobre qué va a pasar en el próximo capítulo? ¿O qué puede suceder también? Porque hay cosillas interesantes. La pelea entre Buda y Shiva va a trascender, siento yo, más allá. Y va a ser también una de las más épicas. Muchos decían que no iba a durar tanto. Porque Buda obviamente es un sumo. Es un luchador de sumo. Y ellos no tienen tanto desgaste físico. Es decir, las luchas no duran mucho. Por lo mismo que no tienen tanta condición para andar dando vueltas de un lado a otro. Por no sé, 15, 20 minutos, 30, a lo mucho. No lo sé. Entonces aquí abajo déjame todas tus teorías que tengas con respecto a ello. Que obviamente voy a estar encantado de leerlos. Ahora sí, sin nada más que decir. Yo soy Jesus Gixo. Y como siempre lo digo en cada video y en cada cosita que subo. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.